¡Suscríbete al canal! No te obsesiones con el precio. En trading buscamos esto. ¿Qué buscamos en trading? Buscamos el diferencial entre la entrada y la salida. ¿Qué más da el precio? Hombre, evidentemente, si es un precio al alza y está desgastado ese recorrido, no vamos a entrar ahí. A la baja igual. Pero una cosa es la situación de mercado y otra cosa es el precio. Hay demasiada gente obsesionada con el precio. Es que quiero hacer un trade, el mejor trade del mundo, que lo veremos mañana. Por cierto, mañana vamos a ver la entrada perfecta. Pero veo demasiada gente obsesionada con el precio. No, es que quiero entrar aquí un poquito más abajo. Y si dices, bueno, esto lo quiere gente que quiere entrar en spot. Pero veo de muchísima gente queriendo entrar en trading a ese precio más bajo. No tiene sentido ninguno, de verdad. Lo que sí tiene sentido es tener una serie de pautas a la hora de hacer una entrada y a la hora de hacer una salida. Me da igual que sea en compra, en largo o que sea en cortos, en ventas. ¿Vale? Da igual. Pero tener una serie de pautas que, bueno, pues mañana veremos alguna que creo que pueden ser muy interesantes para todos. Pero de verdad, no os obsesionéis con el precio porque a lo que a nosotros nos interesa, yo muchas veces lo digo y la gente me dice, está loco. A mí me da igual que Bitcoin, a ver, prefiero que esté en 60.000 a que esté en 20.000, está claro. Pero no me importa que esté en 15, en 20, en 30, porque al final lo que yo quiero es ese recorrido entre los 30 y los 33. Hay un 10%. Vale, eso es lo que a mí me interesa. La posibilidad es que hay de que vaya de 30 a 33 en vez de 30 a 27. Eso es lo que tengo que estudiar para hacer la entrada y llevarme ese diferencial, que es lo que busco. Es lo que buscamos en trading, buscamos diferenciales. No buscamos entrar en el mejor precio y como te obsesiones en entrar en el mejor precio posible e inclusive para Hall, ya te digo, ¿qué te vas a quedar fuera? Eso que no te quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un mercado bajista y ese mercado bajista termina, eso no lo sabe nadie. El punto de terminar no lo sabe nadie. Ahora, eso de repente hace pa, mete un pepinazo y no te lo crees. Entonces, mete un segundo pepinazo y te queda la mosca. Y a partir del tercer pepinazo, que ya te has perdido un buen recorrido, dices, bueno, venga, vamos a entrar en largo. Entonces, ciertamente, ojo con esas cosas porque, bueno, ten un plan para eso, ¿vale? Que es lo importante. En fin, no me enrollo más. Vamos a ir a ver cómo está Bitcoin. A ver un par de cosas que creo que están bastante interesantes. Y, sobre todo, también algo, aparte, ya que he dicho esto para los traders, para los holders. Otra cosa que está, que hay que tener en cuenta. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. No, 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 no. Es la historia de siempre. No vendo, aunque haya bajado mi valor. Y de este concepto hay mucho subnormal, sobre todo en los medios de comunicación, que no tienen ni puta de lo que dicen. De, es que siempre están con la excusa de que si no venden, no pierden. Claro. ¿Es que esto es de las criptomonedas? No, no. Es que eso es válido para las criptomonedas y es válido para cualquier valor. El propio oro, si tú no lo vendes, no pierdes. Cualquier acción del mercado, el mercado de stocks, compras unas Amazon, si no vendes, no pierdes, aunque estés en pérdida. Y todo el mundo ha comprado alguna vez y ha tenido pérdida. Seguro. Y seguro que, pues si esto dice que más del 50% de las direcciones de Bitcoin no la están en pérdidas, pues entiendo que más del 50% de la gente en el canal, ¿vale? Tiene compras en spot a largo plazo o para hold en pérdidas. Yo he incluido, por supuesto que sí. Y siempre tienes ahí 100 pavetes guardados por si acaso baja más y decir, venga, aquí los enchufo, mejoro un poquito mi posición y ya cuando el mercado tire, pues ganaremos. Y eso es, pero que no tienes que asumir nada. Solamente, a ver, el peso psicológico, esa mochila que va cargando, va pasando mucho tiempo. Es muy duro, es muy, muy duro. Hay veces, hay días que yo entiendo que es muy complicado, pero lo que sí os digo es que no estéis todo el día mirando el mercado. Es decir, si tú tienes realmente ese dinero para largo plazo, no te marchaques, no te fustigues viendo todo el día el mercado. Haz otra cosa. Libérate, hazte, yo qué sé, vete, vete a volar mierda de esta, yo qué sé, ¿veis? Pues eso. Te piras y a pasártelo bien. Yo qué sé, haz lo que sea. Pégate cabeza contra la pared, pero no mires el mercado. Bien, también dice que los datos muestran que el mercado bajista de la minería de Bitcoin aún tiene recorrido. Y efectivamente es lo que yo pienso que también la caída del mercado aún tiene recorrido. Vitalik Buterin, por su parte, nos dice que respecto a la crisis de las criptomonedas, céntrate en la tecnología y no en el precio. Yo digo céntrate en el porcentaje y no en el precio. Él dice en la tecnología, cierto, evidentemente. Pero vamos a ver qué proyectos son los que aguantan, cuáles son los que van a sobrevivir. Que no lo sabemos, pero creo que les van a meter bastante duro. Pero quizás, además, al final del siguiente mercado alcista, creo que por ahí es donde se le va a meter bastante duro. Si fijaos, a estas alturas del mercado, si hay muchos que no están muertos ya, difícilmente van a morir. Van a aguantarlos ahí como sea. ¿Por qué? Porque si estás, aunque sea un año vista, aunque sea un año vista de un mercado alcista, uy, rima, ¿para qué vas a estar machacando un proyecto? A no ser que tengas un avante carota, pues como ha pasado con FTX, como ha pasado con Luna, etcétera, etcétera. Eso es con lo que hay que vigilar y estar muy atentos, ¿vale? Hemos tenido ya varios cisnes negros. Ya nos los hemos quitado encima, lo importante, ¿vale? Ya nos los hemos quitado encima. Vamos a ver los que queden por venir antes de terminar este mercado bajista, que cuando rompa estructuras será el momento de ver qué proyectos y qué altcoins podemos sacar adelante y podemos tener en nuestra cartera. Bien, Bitcoin. Os vamos a recordar primero. Cierres, 4 horas en los futuros del CME, 17.085, 17.035, o sea que lo dejamos en 17.050 de media. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en 17.184, estamos un poquito más arriba. Tenemos por debajo nuestro un gap. A lo largo del día, esta noche a lo mejor sigue subiendo y mañana puede bajar el precio a cerrarlo. Con lo cual dices, joder, ¿qué hago? ¿Entro en corto? Pues no sé, si entro en corto, la línea de tendencia más o menos está en 16.954. A lo mejor no sé si entra en corto, pero yo personalmente no, pero ya sabéis que en este momento estoy en largos y que no voy a entrar en cortos a no ser que no se rompa esta línea de tendencia. Y esta estructura, vamos a verlo mejor, aquí, de un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, pérdida, recuperación de la línea de tendencia RSI. Evidentemente, hasta esta otra línea que tenemos aquí, que tiene un toque y dos toques, hasta aquí podríamos caer también. Bien, a ver, podemos tirar una desde aquí hasta aquí e irnos incluso un poco más arriba. No sabemos si lo vamos a romper a la alza o no sabemos si lo vamos a romper a la baja. ¿Qué es lo importante? Y mañana lo vamos a ver en el vídeo de mañana. La entrada perfecta, vamos a intentar buscar esa entrada perfecta. ¿Cómo sería y dónde sería y en qué momento sería? Ahora mismo lo que tienes que tener claro es qué vas a hacer si pasa una cosa o si pasa la otra. Yo lo que hago es leer, luego ya tú búscate la vida, es decir, el que tiene que tomar la decisión eres tú. Yo leo la gráfica, análisis gráfico. Ese análisis gráfico nos hace pensar y en base a lo que debemos tomar unas decisiones. Análisis técnico, ¿vale? Y en base a ese análisis técnico, toma la decisión al final, invierto al alza, invierto al abajo o no hago nada. Puedo no hacer nada, efectivamente. Bien, entonces, bueno, Bitcoin ahora mismo. ¿Qué esperamos? Que dentro de este canal, que tenemos uno, dos y tres toques abajo, uno, dos y tres toques arriba, esto no sea una falla de no haber llegado arriba y rompamos abajo y podamos buscar un nuevo máximo. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Recordar que el 13 y 14, martes 13 y miércoles 14, tenemos datos del IPC y la reunión del FOM. Más el diario Ethereum, pues haciendo lo mismo que Bitcoin. El total market exactamente lo mismo que Bitcoin. La dominancia de Bitcoin ha estado bajando bastante. Vamos a verlo en cuatro horas, ¿vale? Y ahora se ha recuperado. Rasca, rasca, Pedro. Es que en estas tres últimas horas, vamos a verlo en horario también, ¿veis? Pim, pam, toma la casitos. Y se ha recuperado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay algunas altcoins que han llegado, han empezado a hacer un buen día y al final se han desinflado, que es lo que suele pasar, ¿vale? El dólar index no lo miramos hoy. Vamos a ver altcoins. ¿Qué pasa en el lado, por ejemplo, positivo? One Earth. Ayer que dije, y antes de ayer que dije, con One Earth, ¿vale? One Earth se irá a la media de 200. Y efectivamente, desde que aterrizó en la media de 100 a la media de 200, ¿vale? Hemos hecho una chicha y una limonada de un 96%. ¿Vale? Entonces, 96% en esa chicha de limonada. Que, bueno, que de donde ayer vimos, pues ha sido un 45, un 5, no, un 55. Ha sido un 55, más o menos, ¿vale? Aquí me he marcado un 50, pero he sido un poquito más o algo. Como un 55. Así que, oye, hoy, para haber hecho un 30, ya lo dije, no había mucho que correr. Y muchas veces me decís, no, es que a ver, dinos más, dinos tal, dinos cual, dinos. No, 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 no. Yo describo lo que describo. Luego, si sabéis leer entre líneas, sabéis lo que os quiero decir. Pero, no, no, análisis gráfico. ¿Quieres aprender análisis técnico? ¿Quieres saber tomar decisiones por tu cuenta? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Compra un curso, joder. ¿Ya no estás vendiendo un curso o qué? No, pues claro, claro que os vende un curso. A mí no me ha puesto aquí el ayuntamiento. Ahí no pone ONG, traders sin fronteras. Pues no. En fin, por aquí tenemos Dawn, Badger, STX, Ape, los Axis, recuperando casi un 5%. Después de tocar la media de 100, se nos ha venido, se nos apoya en la de 50. Pues objetivo, volver a ir a por la de 100, que es una chicha, más o menos tendrá un 15% de recorrido. A ver, a ver, no, mira, un 20%, un 20%. Y una vez rota la de 100, a por la de 200, si el mercado sigue acompañando en ACA Planet, en los Axis contra Euros, Poli, los huevitos, TKV, Rune, bueno, LRC, tenemos aquí el TLM, hace tiempo que no habíamos TLM tampoco, ANKR, también, que bueno, pues ahí va en su lucha por mantener esta zona. Creo que este pico de salida que habéis aquí, junto con, si aquí le tiramos una línea, vamos a pegar un disparo de Ging Bang, ¿vale? Toque, 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 ruptura, RAS. Pues ese debería ser el soporte final, entre este punto que hay aquí, en 0.18, ¿vale? Hasta aquí, o sea, entre este punto de pivote y este, ¿vale? En caso de catombes del mercado es donde nos iríamos. Neblio también, un 1.33, tampoco es que sea mucho, pero bueno, está en otra batalla. Neblio pertenece a otro rollo. Kusama también por aquí está, pero bueno, contra el Euro. Y bueno, tampoco hay mucho que tirar, que hoy es sábado, sabadete. Y bueno, pues hay que descansar un poco del mercado y tampoco estar todo el día. Terminamos con Bitcoin, vamos a ver si respetamos esta línea de tendencia reseguida de 4 horas, que está bastante bien. Y si rompemos esta otra, ¿vale? Que tenemos en la parte superior. Entonces, ahora mismo, yo lo que os digo, vuelvo a repetir. A mí, ¿qué más me da que Bitcoin esté en 17.000, que esté en 18.000 o que esté en 20.000? A mí lo que me interesa es el porcentaje que puedo hacer. Bien, desde donde estamos hasta ahora, por ejemplo, hasta la siguiente resistencia. Si hay un 4.65, que si es en futuro, pues evidentemente con un multiplicador es mayor, con ese apalancamiento. Y si llego y entro aquí y resulta que me voy a este mínimo anterior, pues otro 5% abajo. Y si me voy al soporte, pues mejor. Esas son las tomas de decisiones que yo tengo que tomar y ese es el porcentaje que yo quiero rascar. Donde esté el precio, me da igual. Porque si meto 100 euros, 100 euros me da igual. Valen 100 euros lo mismo aquí, que valen 100 euros lo mismo aquí. Un 5% de 100 euros, eso es lo mismo aquí, que aquí, y que aquí, y que aquí, que a 20, y que en 50. Un 5% de 100, valga Bitcoin lo que valga, es exactamente lo mismo. A mí lo que me interesa es que el mercado se mueva hasta demasiado lateral. Y es un poco rollo. Así que bueno, chicos y chicas, como debo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando vengan las oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.